En estas vacaciones, visitantes, familiares y amigos se reúnen para realizar diversas actividades de recreación y convivencia, como deportes acuáticos y juegos en las playas. En estas situaciones se encuentran expuestos a los rayos ultravioletas emitidos en la luz solar. Yo fui creado en la playa y nunca he tenido ningún problema con quemaduras del sol. Todos los que conozco están muy negritos ya o usan mucho bloqueador, así es que yo conozca. A los que sí conozco son los gabachos o los turistas o los que ya viven aquí, extranjeros, que sí usan bien tapados, que sí conozco gente con cáncer de la piel y todo eso. Pues insolación sí para las personas que son demasiado blancas, esas sí deberían de protegerse al máximo, porque las personas de piel morena es poco loco. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, los casos atendidos por quemaduras cutáneas, lesiones precancerosas o carcinomas aumentan hasta el 15% en esta temporada de vacaciones. Uno de los riesgos mayores en esta temporada es la insolación. El efecto de la actividad de la luz sobre la piel puede causar quemaduras de primero y segundo grado, sobre todo en personas de piel blanca y que tengan muy poca exposición cotidiana a la luz solar. Las personas que tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades de la piel son niños, adultos mayores y personas con test blanca. Anualmente el 70% de los rayos ultravioletas se reciben en la temporada primavera-verano, según el INSS. Son manifestaciones que se van a presentar después de una exposición mayor de dos horas a la luz solar. Hay dolor de cabeza, hay malestar general, hay lesiones en la piel, quemaduras y sobre todo llegar al grado de insolación es una situación que contempla un alto riesgo de daño a otro nivel. Puede generarse una situación de desmayo o una condición de alto riesgo para el paciente. La exposición al sol durante un tiempo prolongado puede generar células malignas que desencadenen cáncer en la piel. Esta condición varía dependiendo del estado de salud y genética del paciente, entre otras. Los especialistas recomiendan no exponerse al sol durante un lazo no mayor a 30 minutos y utilizar bloqueador solar número 50 o mayor. Imágenes de Mahama Funk, Joel Cocio, Meganoticias.